Por eso afirmamos siempre con mucho orgullo, señor Presidente, que somos el principal centro académico y cultural. Este centro durante estos 50 años se conformó sobre la base de la lucha y se fueron construyendo edificaciones sin un plan maestro, como se crearon otras ciudades universitarias, por lo que se fueron acumulando obras que hoy son prioritarias, que no se construyeron. Fue en base a la lucha que se construyeron dos edificios primero y después se completaron ocho edificios, que es lo que conforma la ciudad universitaria de la UAS Recinto San Francisco de Macorís. Durante esta gestión, concientizamos a la familia universitaria de que teníamos que desterrar el vocabulario de la lucha para cambiarlo por la gestión y que teníamos que convertir este recinto en un centro de paz, de armonía, para que siguiera contribuyendo con el desarrollo regional y nacional de la República Dominicana. Y ese comportamiento ha permitido que la clase política, el Estado Dominicano y los empresarios de la región nos estén dando todo el apoyo, incluyendo el Estado, que como estábamos en un espacio muy pequeño, producto de la historia que le acabo de narrar, no disponíamos de terreno para construir las obras que completaran la ciudad universitaria. Nosotros no tenemos una biblioteca, tenemos aulas donde se colocan los libros, no tenemos un auditorio en este recinto con 16 mil estudiantes reinscritos aproximadamente y cerca de 20 mil matriculados y 500 estudiantes en el programa de inglés de inmersión y 500 estudiantes en 12 cursos monográficos que van a terminar su carrera y una investidura recientemente que le aportó a la región y al país 730 nuevos profesionales. No disponemos de un edificio de oficinas administrativas. En el 2022, y aquí está el señor Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doctor Franklin García Fermín, se supervisa a los fines de su acreditación internacional la escuela de medicina o las escuelas de medicina de las distintas universidades del país. Y nosotros tenemos ese local que encontramos aquí como una casa medio construir, que es donde está el laboratorio de anatomía. Los demás laboratorios de la carrera de medicina están diseminados en los distintos edificios dedicados a las aulas. Este recinto, señor presidente, tiene actualmente 1.532 estudiantes de medicina. Aquí se están formando los médicos de los hijos de los pobres de la región noreste de la República Dominicana. Y ese sueño, ese sueño que muchos jóvenes han venido convirtiendo en realidad con varias promociones de médicos que se han formado en este recinto, de buenos médicos. No se le puede mutilar, no se le puede matar a la juventud. Porque aquí también estudian los hijos de los que pueden pagar una universidad privada, pero prefieren estudiar en nuestra primada de América. Tenemos 1.252 estudiantes de educación física que lo necesita el sistema educativo nacional y esa cancha que tenemos ahí, que Franklin ya se ha comprometido, Franklin Romero, dentro del proyecto sometido al Congreso de la República a convertirlo en un multiuso. Esa es una obra que se la dejamos al licenciado Franklin Romero, senador de la provincia de Duarte. Tenemos el señor Alex Díaz y la alcaldía municipal nos hizo un aporte importante porque cuando se construyeron los edificios no se resolvió lo del desagüe pluvial y la última reunión que sostuvimos en el salón de acto con la rectora magnífica, doctora Inma Polanco, tuvimos que sacarla casi cargada porque se nos inundó el recinto completo. Aunque el trabajo aportado, el esfuerzo de la alcaldía municipal ha mitigado un poco, pero hay que hablar ahora de una segunda etapa del desagüe pluvial. Y este recinto está enclaustrado sin acceso por la parte del frente. Por eso hemos hecho una propuesta ya con un plano para que como se van a construir una cantidad de obras en la zona, de oficinas del Estado en la zona, podamos construir por los nuevos terrenos de la universidad una vía de acceso a este recinto que pueda también desahogar el entaponamiento que tenemos frente al mismo. Vamos a entregar un documento, señor presidente, donde señalamos esa y otras obras como la estancia infantil que ya fue aprobada en el gobierno pasado y presupuestada porque la última investidura de este recinto, el 76% de las graduandos fueron graduandas. Mujeres, el 76% y muchas de esas mujeres son madres que tienen que traer sus hijos a compartir la docencia en las aulas cuando estamos en la modalidad presencial. Porque ahora estamos en una modalidad virtual que se pueden quedar en su casa, pero pensamos que con la gracia de Dios y los esfuerzos de su gobierno vamos a superar esta pandemia y la República Dominicana seguirá desarrollándose de manera vigorosa. en consecuencia, señor presidente, nuestra urgencia hoy en día es un edificio de laboratorios y de aulas para la carrera o las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud. nosotros tenemos aquí la carrera de enfermería con más de 350 estudiantes, la carrera de medicina ya señalé con 1.552 estudiantes, la carrera de imaginología que se imparte solo en la sede y en este recinto, una carrera muy estratégica para el desarrollo científico de la medicina y la carrera de bioanálisis. nosotros quisiéramos, señor presidente, para concluir que si todavía no se ha agotado la chequera del licenciado Paliza si no se ha agotado la chequera del licenciado Paliza, ministro administrativo de la presidencia poder conseguir de usted que ha mostrado mucha generosidad con la UAS, mucho compromiso con la educación dominicana y un estilo de gobierno que lo pone en contacto de manera horizontal con su pueblo y que le ha ganado el aval no solo en la República Dominicana sino a nivel internacional. en esta UAS estamos muy confiados en usted y un presupuesto de un edificio de ciencias de la salud con su equipamiento de alrededor 108 millones de pesos que hay que terminarlo a final del 2022 es una obra que dentro del marco de las dificultades que tenemos actualmente que nos aconseja prudencia y racionalidad porque estamos pasando por un mal momento y a usted le ha tocado dirigir el barco de la República Dominicana con un mar bastante picado pero usted es un hombre joven, con energía, un hombre de su pueblo, un hijo de una excelentísima personalidad de la República Dominicana, por eso estamos confiados en que atenderá nuestra petición y esa obra del edificio será construida o se iniciará su construcción desde que la disponibilidad del Estado Dominicano y de su gobierno así lo permitan. Gracias y en estos 50 años usted va a marcar un hito, un antes y un después en este recinto porque inevitablemente le va a corresponder completar la segunda etapa de esta ciudad universitaria que tanto le aporta al desarrollo de la región y de la República Dominicana. Gracias y buenos días a todos. Muchísimas gracias, Maestro Miguel Medina Liliano, Director General de la UASA Recinto San Francisco de Macorís. Le vamos a... ...Privada de América, así como el libro de visitantes distinguido, que nos lo firme por favor, y la entrega de las memorias de los 50 años de fundación del CURNE Hoyos Recinto UASA San Francisco de Macorís. En este momento el señor Director General, el Maestro Miguel Medina Liliano, impone el escudo de la Universidad Autónoma de la Primada de América al señor Presidente Constitucional de la República, Luis Abinader, que nos visita en esta mañana y la comunidad universitaria se siente complacida. En este momento, el excelentísimo señor Presidente va a firmar, está firmando el libro de visitantes distinguido a este recinto UASA San Francisco de Macorís, que cumple 50 años de existencia, formando los mejores hombres y mujeres de la región nordeste y el país. Recordamos aquel 27 de febrero del año 1970, cuando se fundó el Centro Universitario Regional, el CURNE, hoy convertido ya en adulto, convertido en el recinto UASA San Francisco de Macorís. Y ahí está la memoria histórica de estos 50 años que recibe el señor Presidente en este momento con la firma del libro de visitantes distinguido. Estas memorias que escribimos, que escribe un servidor para la Universidad Autónoma de Santo Domingo para la Inmortalidad. 50 años de ejecutorias, de acciones, de progreso, de esperanza, de porvenir. Recibe en este momento el señor Presidente las memorias de la UASA Recinto San Francisco de Macorís. Entrega el señor Director General, reciba, señor Presidente, las memorias de el CURNE en sus 50 años, por parte de la señora, su Directora Académica y el señor Director General, el Maestro Miguel Medina Liria. Entregada a las memorias, en ese instante, luego de registrar este acto, nosotros con un fuerte aplauso recibimos al excelentísimo señor Presidente Constitucional, licenciado Luis Abinader Corona. Muchas gracias, Director Miguel Medina, de este recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en San Francisco de Macorís, CURNE. Ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, que nos acompaña, y su esposa Rosalía, que tiene que andar siempre con ella, Franklin. Nuestro Senador Franklin Romero, nuestra Gobernadora Xiomara Cortés, muchas gracias a nuestro Alcalde, Siquio NG, a todos los funcionarios de este recinto, y también de la UASA, de la sede central de la UASA, diputados, funcionarios que nos acompañan. En este gobierno no hay que tener lucha para apoyar la educación, porque este gobierno lo va a impulsar para que ustedes luchen por la educación. La prioridad... Nosotros hemos establecido muy claro cuáles son las prioridades de este gobierno. Está la salud, está la educación, la seguridad ciudadana, las infraestructuras necesarias para que se pueda desarrollar el país, especialmente en lo que tiene que ver con vías, transporte, y también en el sector agua, y en términos de políticas públicas, la creación de empleos. Así se desarrolla un país. Y ese país se desarrolla de la mano de la sociedad civil y de los sectores sociales, académicos, de cada comunidad y a nivel nacional. Y por eso estamos trabajando con la UASA. A veces ellos nos llaman y otras veces nosotros los llamamos. Porque nosotros estamos comprometidos con esta universidad pública, con esta universidad que está abierta a todos y a todas. Es para nosotros una responsabilidad de apoyarla y no sencillamente que sea que nos tengan que agradecer, si no lo vemos como una responsabilidad, director. Por lo tanto, podemos ahorrarnos en otras áreas. A nuestros funcionarios se les ha dicho, no hay dinero para arreglo de oficinas, no hay dinero para yipetas nuevas, no hay dinero para viajes al exterior que no sean necesarios. Aquí hay dinero para educación y lo vamos a buscar, y para salud. Por lo tanto, háganos el plan, director. Se lo envía el ministerio a Franklin García Fermín, que usted sabe que es un hombre de ustedes de aquí de la UASA. Y a través también lo que nos ha requerido el senador y la gobernadora, nosotros lo vamos a apoyar. Tenga o no tenga a fondo la chequera de José Ignacio Paliza. Lo vamos a apoyar y le vamos a buscar los fondos para que este recinto tenga más que lo básico para atender a todos los jóvenes de la región. Y también acabamos de venir del hospital regional, que debe de ser, y yo hablé con el ministro, para que sea un hospital universitario también. Un hospital universitario que junto con la UASA y eso el ministro va a conversar con usted y buscar las mejores vías. Por lo tanto, tenemos un compromiso con la UASA. Un compromiso por principio. Un compromiso porque sabemos que si se desarrolla la educación, la educación preuniversitaria, que estamos haciendo un enorme esfuerzo por el tema de la pandemia, y también con la educación universitaria, nosotros entonces estamos creando las bases para el verdadero desarrollo social y económico de la República Dominicana. Cuenten con nosotros y que Dios los bendiga a todos. Así que vamos a escuchar las palabras del excelentísimo señor Presidente de la República, licenciado Luis Abinader, a quien nosotros despedimos con un fuerte aplauso porque sigue su agenda en esta mañana a cumplir el compromiso social con la historia y con el desarrollo del país. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias. Continuamos en este recorrido que tiene el Presidente de la República, Luis Abinader, por este municipio de San Francisco de Macorís. En este momento acaba de tener un encuentro con la directiva de la UASA Recinto San Francisco, donde se comprometió a apoyar a este recinto en lo que sea necesario. El Presidente continuará aquí en San Francisco de Macorís desarrollando una agenda, viendo y conociendo las problemáticas que hay en esta ciudad del Jaya. Vamos a continuar nosotros más adelante llevándole a ustedes en vivo de todo lo que está ocurriendo en San Francisco de Macorís en la visita del Presidente Luis Abinader. Ahora nosotros regresamos con ustedes a los estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!